Comentar algo que me parece la pena, vale aclarar, porque se ha dado pues un movimiento fuerte en las redes sociales, sobre todo el día de hoy, respecto a una reunión que tuvimos algunos legisladores y legisladoras del Partido Acción Nacional y de algún otro partido también, y que se pretende, pues a lo mejor por la falta de información adecuada, se pudiera, más bien no se pretende, se pudiera entender de otra forma. Lo que quiero decirles que ocurrió esta tarde, o a mediodía, fue la suscripción de este documento, que es la Carta a Madrid. Y quiero también mencionar que el grupo parlamentario no actuó como grupo aquí, simplemente lo que actuamos algunos legisladores, por eso no se convocó a un evento como tal, simplemente algunos que lo quisieron hacer y suscribir este documento. ¿De qué se trata esto? Por supuesto también quiero puntualizar algo. No es, digo categóricamente, no es, no se trata, no es ninguna intención, ni tampoco puede hacerse desde el grupo parlamentario, porque ni siquiera es la vía, de ningún tipo de alianza con ninguna organización política de ninguna parte del mundo. Eso lo quiero dejar tan claro como es, como lo estoy diciendo. De lo que se trata es de que hay líderes, de eso sí, de muchas partes del mundo, líderes que tienen que ver con ideologías diferentes, algunas que son distintas y otras incluso divergentes a la nuestra, que están de acuerdo en qué, en lo que contiene como propuesta este documento. Y me permitiría, si así ustedes tienen a bien, a leerles esta parte, lo que es realmente lo sustantivo del documento, que es lo único que comprometió cada uno y cada uno de los que estuvimos ahí este mediodía. Dice en la parte sustantiva, A través de esta Carta a Madrid, apoyada por diferentes políticos y sociales con visiones e ideas distintas e incluso divergentes, queremos afirmar que el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. El Estado de Derecho, el Imperio de la Ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que se deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos. La defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no sólo al ámbito político, sino también a las instituciones, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la academia, etc. El futuro de los países de la iberoesfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia. Por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso a trabajar conjuntamente en la defensa de estos valores y principios. Exactamente, de esto se trató, de absolutamente nada más. Aquí concluye el texto de la carta. Todo esto que ustedes ven aquí atrás, que me permito enseñarles, y que por supuesto a través de la Oficina de Comunicación Social del Grupo Parlamentario PAN haremos llegar a cada uno de ustedes, son muchas o algunas de las muchísimas firmas que están adheridas de distintos líderes en diferentes partes del mundo. Por cierto, como se dice aquí, de corrientes que incluso pueden ser hasta divergentes. Hay periodistas, hay académicos, hay gente de la izquierda en algunos países de Centroamérica, hay realmente gente que está involucrada en la política, sí, hay mucha gente que no, hay incluso algunos que están, bueno, gente que está en Cuba, por supuesto, y al final de cuentas, de lo que estuvimos hablando hoy estrictamente es de esto, defender esto. En ningún momento, lo quiero dejar muy claro, en ningún momento supone ninguna alianza con nadie. Simplemente el poder hacer un esfuerzo conjunto para defender lo que aquí, en esta parte, lo que habla precisamente de los compromisos, que ya he dado lectura, tiene que ver para poder, pues, entre todos hacer el esfuerzo a nivel, pues, en este caso prácticamente mundial, cuando hablamos de Latinoamérica. Eso es todo lo que yo quería comentarles, porque vale la pena aclararlo para que no haya una información incorrecta por ahí circulando en las redes. Muchas gracias. Señor Senador, le pregunto con todo respeto, ¿quién lo chamaqueó para que recibiera al señor Santiago Abascal? Y si esto representa la ultraderechización del Partido Acción Nacional. Si usted tocó base con la dirigencia, que ahorita no hay dirigencia, con el señor secretario general del partido, porque hay muchos senadores de su partido, ya usted lo conoce, lo sabe mejor que yo, que están en contra de esta reunión que ustedes firmaron, de esta carta, y si no me equivoco, en México no hay un régimen comunista, como el de la carta que usted firmó. Y sí va a presentar usted su renuncia como coordinador de la bancada, porque no, le repito, no tocó usted base con los integrantes de su bancada. Se fue por la libre, entiendo yo. Bueno, quisiera comentar que no supone ningún ultraderechismo como el término que utilizaste, Israel. No, nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. No está suponiendo la alianza del PAN con nadie, absolutamente nada. Por supuesto que esta carta la pusimos a consideración del grupo para poderla firmar y suscribir. Eso fue lo que hicimos. Por eso acudieron algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, porque lo que leemos y lo que se desprende precisamente de lo que es el compromiso a defender entre los que creamos en esto, básicamente lo que dice en síntesis es la libre empresa, la libertad, es el Estado de Derecho, con algunas palabras más. Pero de eso es de lo que se trata, de defender ello. Y de impedir, en todo caso, que avance una corriente que atente contra esto. Llamémosla como le llamemos. Y tampoco se está diciendo que en México exista. Lo que estamos diciendo es evitar que en futuros pueda llegar a tener esa amenaza. Nada más. Es lo único. Por supuesto que no tiene nada que ver con el partido. Es un asunto que a título personal se hace. Y sí, se comentó en el partido que se iba a suscribir este escrito que suponía esto. Nada más. ¿Cuántos firmaron? ¿Y quién le vendió la idea de que era un buen propósito firmar esta carta? Bueno, ¿cuántos firmaron? No tengo el número exacto. No sé si fueron 14 o 15, me parece. Pero al final de cuentas, ¿quién nos vendió la idea de que era un buen propósito? Yo creo en esto que propone aquí. Y creo que si hacemos sinergia con gente que lo propone también y que lo defiende en otras partes del mundo y aquí mismo en México, puede llegar a funcionar en ser un dique para que podamos aportar a que lo que menciona aquí, el Estado de Derecho, el Imperio de la Ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, pues sean parte de nuestra bandera que hay que defender. Nada más eso. No estamos hablando de ideologías ni de acercarse a ningún partido. Aquí, si tienen ustedes el tiempo, ojalá, yo pediría que así pudiera ser, de revisar quiénes son. Muchos de los que la afirman no tienen nada que ver con partidos de derecha. Absolutamente nada que ver. Ni siquiera se acercan al PAN. Están en el otro lado del espectro. Entonces, de lo que hablan, pero también creen en estos temas que acabo de mencionar. Y lo de presentar su dimisión como coordinador, hay muchos integrantes de su bancada que están en desacuerdo con esta firma, con esta reunión con el señor Abascal. Yo creo que eso no lo puedo responder en este momento. Hay que verlo. Hay que revisarlo porque al final de cuentas yo dimos cuenta de esta carta, de lo que se iba a firmar, que es esto. Nada más, no se esconde nada, nadie, ni se escondió. Y con anticipación se propuso al que quisiera asistir. Yo dije que se firmaría, que a título personal lo hacía, así lo comuniqué. Y bueno, prueba de Dios que asistieron en buen número. Le pregunto a Andrea de cerrarme la jornada. Senador, finalmente que lo acaba de decir, perdón, me quito esto. Usted acaba de decir que lo que sí habló con los integrantes de su bancada y que todos iban a firmar y después dice que no todos. ¿Cómo está eso? Y luego, bueno, espero. Perdón. No, y lo otro es si usted dice que no es de ultraderecha. En España y en todo el mundo se sabe que el partido Vox es de ultraderecha. Sus planteamientos así lo son. Es un partido que está planteando en España, por ejemplo, que se derogue una ley de violencia contra la mujer que tardó decenas de años y que es necesaria porque el machismo es peor que aquí. Entonces, él pide que se derogue, es un tipo que también va contra las minorías, represiona a los medios, en fin. ¿No sabían ustedes el tipo de personaje que es y cómo traerlo al Senado y firmar una alianza con él? Una alianza en contra del comunismo, eso sí. Bueno, esas son dos preguntas y la otra. ¿Ustedes creen que el régimen de Andrés Manuel es comunista? ¿Usted cree que el régimen de Andrés Manuel López Obrador es comunista? Porque en el comunicado que enviaron usted dice que una advertencia es eso, que aquí no al comunismo. Gracias. No, a ver, respecto a la primera parte y lo entendí bien, yo lo que propuse fue la firma de la carta, lo puse en el grupo, lo compartí a todos, solo algunos acudieron. Eso es, respecto a esa parte. En lo otro, yo quiero decirles que no hay un dueño de esta, esto es una organización que no tiene que ver estrictamente con un partido político. No hay un dueño de estos principios o valores que haya que defender. Aquí claramente, pues podemos, podría yo empezar a leerles muchos de los nombres, pero la verdad de las cosas están de diferentes ideologías, de izquierda también. Entonces, no es un tema de en qué parte del espectro político te quieres poner. Es un tema de algunas causas que tienen que ver, como ya se dijo aquí, de la libertad, del Estado de Derecho, en fin, de cosas que son valores en los que muchos de distintos pensamientos y corrientes creemos. Nada más, el partido no tiene nada que ver con esto ni tampoco hay una alianza con absolutamente nadie. Simplemente coincidimos en algunos valores que queremos defender y que queremos promover desde nuestra legislación y que en muchos de esos valores, por cierto, pues el PAN coincide. No tiene, no es una cosa nueva que al PAN se le diga que defiende el Estado de Derecho, que el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, pues son conceptos que el PAN ha defendido siempre a los que ha propugnado y que al final en esta casa el compromiso es juntarnos. No tiene nada que ver con un partido, ninguno, ni de España ni de ninguno. Es simplemente este documento nada más. Lo demás son, la respeto a todas, pero son interpretaciones que se hacen a lo mejor porque no hubo la comunicación adecuada porque, bueno, nuestra intención es simplemente adherirnos a un esfuerzo que se está haciendo pues en muchos países de Latinoamérica. ¿Usted cree que es afortunado que usted haya invitado al Senado a un dirigente del que yo le hablaba que se ha caracterizado entre otras cosas por celebrar la caída de Tenochtitlán, por decir que fue una maravilla, entre otras por oponerse a las leyes que benefician a las mujeres en España, por ir contra los medios, en fin, un tipo con actitudes xenófugas. ¿Ustedes lo consideran adecuado traerlo aquí? Y además, ¿qué es esta cruzada contra el comunismo en la que usted dice que sí coincide? ¿De qué se trata? Como que es un concepto macartista que quedó ya arcaico en el siglo pasado. Mira, yo quisiera decir, realmente de lo que buscábamos el evento era al final de cuentas poder suscribir este documento en el cual expresa derechos en los que queremos. Muchos. Más de los que de repente pensamos. Y por otro lado, no tenía que ver con la importancia que pudiera tener ninguna figura. Por eso es que ni siquiera se hizo pública la presencia de absolutamente nadie porque era un asunto que era básicamente al interior del pensamiento en lo individual de algunos legisladores. Eso fue lo que hicimos. Absolutamente quiero reiterar con claridad que aquí no tiene que ver el PAN porque además no somos nosotros el vehículo ni lo somos ni lo seremos ni lo pretendemos ser jamás. Esto fue estrictamente a título personal de cada uno de los que lo hicimos porque creemos en esto que está contemplado aquí. Nada más. Pues hasta este momento entiendo que algunos por la interpretación que se ha dado pudieran tener esa molestia porque dice oye de repente se generó esta inconformidad la entiendo y por eso vengo aquí a aclararlo. No lo había hecho antes porque bueno yo pensé que bueno se podría interpretar como lo que fue como la suscripción a título personal insisto mucho eso a título personal de algunos legisladores precisamente entre otros senadores y algunos diputados que vinieron y firmaron esta carta pues comprometiéndose a defender estos valores. Nada más. Por supuesto por supuesto que a partir de ahí perdón a partir de ahí bueno pues hubo esta interpretación en las redes y por eso salgo justo en este momento hacer mención de qué se trató exactamente el evento y no hubo ninguna otra intención ni la hay ni la habrá porque además no nos toca a nosotros eso le toca al partido y el partido sabrá y por supuesto deslindo totalmente al partido de esta decisión porque no tiene nada que ver con el partido ni con alguna alianza con ninguna organización política. Gerardo Segura Teca Noticias. Bueno quisiera preguntarle si usted se vio engañado por alguien en particular y por otro lado preguntarle si usted sí ve visos que hay pasos hacia un comunismo socialismo y si de alguna manera está peligrándose la vida democrática del país con la falta de respeto al Estado de Derecho o la libertad de expresión por ejemplo. Mira, déjame decirte yo no me siento engañado yo sé lo que firmé y lo que afirmamos muchos porque son cosas en las que creo y por otro lado respecto a los visos yo lo que fíjense lo que fíjense lo que dice aquí lo que queremos es evitar cualquier amenaza en contra la prosperidad y el desarrollo el Estado de Derecho y el imperio de la ley de eso se trató yo no en ningún lado dice aquí que estemos considerando este régimen como eso ni que vaya para allá no lo estamos simplemente que procuremos defender estos principios o conceptos en los que creemos para evitar que haya pues cualquier amenaza a la prosperidad y al desarrollo en nuestro país nada más lo demás entiendo son interpretaciones y yo no reclamo a nadie por eso salgo a mencionar nosotros no estábamos haciendo aquello que algunos dicen lo que hoy estamos haciendo es solo esto solo esto y absolutamente esto nada más pues muchas gracias nada más para ver cómo van las negociaciones por la cuestión de lo de revocación de mandato si hay algún avance sigue la sigue con mucho gusto claro sigue la reunión si estamos en este momento bueno yo me salí para poder atender por la necesidad de acabar con las interpretaciones de esto y la verdad es que ha habido avance si estamos todavía pues en reunión revisando donde está el conflicto mayor expresamente en el tema de la pregunta pero está seguramente yo esperaría que se pudiera resolver y que se actualice lo que propone la constitución la figura de revocación de mandato no ninguna otra oye nada más una última cuestión no consideraría usted necesario no considera necesario que se especifique en algún en alguna parte de esta ley el motivo por el cual se convoca una revocación de mandato porque bueno lo dice expresamente porque la pérdida de confianza la pérdida de confianza eso es no se necesita explicar muy pérdidas de confianza en el funcionario que está lo que me refiero es que si la parte de la ciudadanía que convoca no tendría que especificar bajo qué motivos si lo tiene que justificar lo tiene que motivar y tienes parte del formulario a la hora de escribir la pregunta la propuesta que se hace le agradezco mucho ya está terminando la reunión quisiera ir a concluirla ya salió gracias